Investigaciones a cargo de un agente del Ministerio Público adscrita a la Subprocuraduría de Delitos de Género, Desaparición de Personas e Impacto Social permitieron que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo consiguiera de la autoridad judicial sentencia de 12 años y 6 meses de prisión para una persona identificada con iniciales CSCB por violación. Los hechos imputados ocurrieron en Pachuca de Soto en febrero de 2018, cuando se cometió la agresión sexual que fue denunciada ante el Ministerio Público. Derivado de lo ocurrido, se inició una carpeta de investigación misma que fue integrada por agentes del Ministerio Público adscritos a la Subprocuraduría de Delitos de Género, Desaparición de Personas e Impacto Social. El personal ministerial recabó los datos de prueba contra el imputado y los presentó en audiencia inicial en la que la autoridad judicial dictó la vinculación a proceso para el imputado. Una vez agotadas las etapas del proceso penal, el pasado 17 de octubre de 2023 se dictó fallo condenatorio contra quien resultó responsable de iniciales CSCB por violación. Finalmente, durante la audiencia de individualización de sanciones, le fue impuesta una pena privativa de la libertad de 12 años y 6 meses de prisión, además de hacerse acreedor a una multa y el pago por concepto de la reparación del daño. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día